Hola amigos de TV Agro, hoy los saludamos desde el vivero y portal del Edén. Hoy tenemos el placer de tener esta ejemplar palmareca, la que vamos a hablar el día de hoy. Así que a continuación vamos a hablar de las características de esta palmareca, que cuáles son. Muchos de ustedes la van a tener en casa. Por lo general se caracteriza por tener hojas delgadas y ser muy frondosa. Esta palma originariamente viene de las islas de Madagascar. Sus climas naturales son climas trópicos, entonces se caracterizan para espacios en interiores. Son ideales para esos espacios, ya que como les venía indicando, son muy frondosas, tienen un follaje demasiado bonito y son muy verdes. Así que van a ambientar a la perfección cualquier espacio que ustedes tengan en casa o en su trabajo. Bueno, como les venía comentando, yo sé que muchos se preguntan, y bueno, ¿dónde voy a ubicar esta planta? ¿Cuál es el lugar indicado? Si es para exteriores, en interiores, les voy a decir que sirve para las dos partes. ¿Cuál es la condición? Como les indicaba, esta es una planta que normalmente viene de climas trópicos y son lugares muy húmedos. Entonces, si es para tu casa, obviamente tiene que ser en el interior. Te recomiendo que la dejes en un lugar al lado de una ventana, ¿por qué razón? Porque si le llega el sol directo durante horas de la tarde, que es el sol un poco más fuerte, tiende a quemar las hojitas. Entonces, para evitar este tema, tenemos que tener en cuenta que tendríamos que hacer una pulverización con agua encima de las hojas. Esto ayuda a que la planta se mantenga un poco más húmeda y evite el deterioro de las hojas. Y esto si lo vas a tener en la parte de afuera, preferiblemente que sigan en climas cálidos. Ya que en climas fríos, no sé cómo le digan en algunas partes, el frío tiende a quemar las puntas de las hojas y estéticamente no se va a dar muy bien. ¿Listo? Los cuidados de esta planta son muy sencillos para las personas que la tienen. Las recomendaciones es fertilización una vez al mes, siempre y cuando. Ustedes se preguntarán por qué las plantas se mantienen tan bonitas. Realmente este es el secreto de esta parte. Fertilizar una vez al mes, el agua se tiene que aplicar entre una o dos veces por semana. Y cuando ustedes quieran podarla, más o menos cada 45 días. Bueno, el siguiente paso para estos cuidados de esta planta, que son muy sencillos. Cuando las vayan a trasplantar, normalmente si vienes al fibro y portal del edén, te la vas a llevar en una bolsa como la que tienes acá. Entonces, si te la llevas así, te recomiendo trasplantarla. ¿Por qué? Porque vas a tener una planta un poco más grande o bueno, ya tú decides de qué tamaño la quieres tener de acuerdo al espacio que tengas. ¿Listo? Por ejemplo, la tierra que tenemos que usar tiene que ser una tierrita abonada, que es como la que tengo acá en este espacio. Ya les muestro cómo es las características de esta tierra. ¿Sí? Vamos a destapar la tierrita, que puedes conseguir en cualquier lugar o bueno, si vienes a nuestro vivero, vas a tener una tierra muy, muy buena. Entonces, las características de esta tierra es que uno, que sea tierra abonada, que me refiero a que sea con tierra abonada, que tenga cascarilla, que tenga humus o que tenga algún tipo de abono orgánico. Entonces, con esto vamos a brindar nutrientes buenos para el desarrollo de la planta. Y dos, preferiblemente que esté cernida para que sus raíces cuando trasplante se puedan, digámosle así, ir libremente en la materia. En este momento vamos a proceder a, te voy a enseñar cómo trasplantarla, que es de la siguiente manera. Listo amigos, entonces como les venía explicando, la manera correcta de trasplantar la palmareca en sus casas es como la vamos a hacer a continuación. Recuerden el proceso de la tierra, ¿no? Vamos a tener una materita, como esta que está acá, ¿sí? Que sea un poquito más grande inicialmente a la planta que tengas. Obviamente, si tu planta es más grande, pues vas a requerir una materia mucho más grande para que tenga un mejor desarrollo. Quiero aprovechar también para indicarles cómo es el tema de la reproducción de esta palma. Es muy fácil, yo sé que muchas personas no lo saben, pero es muy fácil. Entonces, vamos a proceder normalmente cuando, a trasplantarla. Cuando tú la compras en el vivero, el portal Dreden, vas a ver que, como les indicaba, viene en una bolsa plástica, ¿sí? De esta manera. Entonces, como algunas personas yo sé que quieren reproducir la palmareca, vamos a dividirla. ¿Y de qué manera? Vamos a tener unas tijeras de poda desinfectadas, como estas que están acá. Y vamos a coger la palmareca por esquejes. Esta es reproducción por esquejes, que es de esta manera. Entonces, vamos a separar la palma. Cogemos tus tijeras de poda y empezamos a cortar de forma limpia. ¿A qué me refiero de manera limpia? A que tus cortadas sean lo mejor posible, ¿sí? Cogemos tus tijeras de poda. Recuerden que tienen que desinfectarlas. Y vamos cortando la raíz. Hacemos un poquito de presión. Lo volvamos a cortar. Listo. Culminamos cortando por acá, por esta zona. Entonces, si se pueden dar de cuenta, aquí sacamos una planta nueva. ¿Listo? La única diferencia al momento que vayan a trasplantar, si no van a sacar es que o le van a reproducir, es que esta es la bolsa donde venía o la tierra con que contenía. Como la materia es más grande donde vamos a trasplantar, vamos a rellenar con esta tierra abonada el espacio que haga falta con tierra. ¿Listo? En la matera. De la siguiente manera. Mire que la matera está vacía, entonces tenemos que rellenar con tierra el espacio suficiente para poderla plantar. Ustedes en casa calculan de qué altura la quieren tener, si quieren llenar totalmente la matera o no. En este caso la vamos a dejar como por la mitad. ¿Sí? Mi recomendación es que la dejen de esta manera, que no llegue totalmente arriba, sino que la dejen un poquito con la raíz, que la raíz no vaya a estar expuesta. Ese es el secreto, que no la vayan a dejar con la raíz expuesta. ¿Listo? Ahí ven, empezamos a rellenar uniformemente la matera con la tierrita. Ahí ustedes van lavangueando, que no vaya a quedar torcida. Listo, recuerden que cada vez que estén sembrando, cuando estén rellenando los espacios, afirmar un poco la tierra. No va muy fuerte, no va muy fuerte. Pero tenemos que afirmar la tierra con el fin de que la planta se pueda sostener. Bueno amigos, desde Abrio, como les venía indicando, ahora les voy a explicar bien cómo son los cuidados de esta planta. ¿Listo? Entonces, sí, sí, se pueden dar de cuenta en algunas partes, en su negocio, en su casa, en su finca, bueno, en lugares donde la tengan, se pueden dar de cuenta que algunas hojas se ponen amarillas o se tienden a marchitar. Les voy a indicar las problemáticas y cómo solucionarlas. ¿Listo? Les voy a mostrar este ejemplar que está por acá. Es una palmareca que está un poquito enfermita, que la tenemos en recuperación en nuestro vivero. Se pueden dar de cuenta que esta hoja se tendió a secar. ¿Esto por qué suele suceder? Esto suele suceder es por deshidratación. De pronto no les brinda un buen cuidado. Dos, porque tu ambiente es muy seco. Y, por último, porque le está dando mucho el sol. En este caso, en alguna época, esta planta se dejó deshidratar. Por eso tienen estas hojitas así, marchitas y cafés. ¿Cómo usted mira cómo la podamos o cómo le puedo quitar esas hojas secas? Entonces, la manera correcta es como lo hicimos en la siembra, que usamos las tijeras de poda. Entonces, vamos a recorrer a podar esta planta, que es de la siguiente manera. Entonces, cogemos desde la parte que más abajo podamos de la planta. Esta es la hoja seca. Vamos a coger esta zona. Ya les muestro bien. Si ven el tallo, entonces, lo que vamos a hacer es cortar ese tallo. ¿Listo? Vamos a hacer un corte limpio. De esta manera, procedemos a cortar las ramas que estén feitas o que ya no sirvan. ¿Listo? Eso es ideal. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Que tú puedes tu planta. Nos va a ayudar a que tu planta se ponga mucho más frondosa, a que se ponga más bonita. Porque la planta va a absorber mejor los nutrientes, ya que en teoría no va a desperdiciar los nutrientes en hojas que están así. Bueno, como les indicaba, normalmente cuando su ambiente es muy seco, la solución es que ustedes tengan unas personas en su casa, o un splash, como lo llamen. En este caso, nosotros acá tenemos unas fumigadoras, como esta que está acá, que usamos a menudo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Cogemos una planta hacia pequeña, alta, de arriba hacia abajo. En este caso, lo voy a hacer con esta chiquitita que está acá. Entonces, vamos a aplicar el agua para humedecer las hojas y que no nos pase como la hojita que acabamos de quitar. ¿Listo? Entonces, vamos a pulverizar el agua. ¿Listo? De arriba hacia abajo. En este caso, por lo que es pequeña, no lo puedo hacer. Pero pues, vamos a pulverizar el agua de arriba hacia abajo. ¿Listo? No tiene que quedar súper, súper empapada, sino pues solamente pulverizamos el agüita en la planta. Bueno, después de que les venía explicando cómo humedecer las hojas de esta planta, les voy a indicar cómo es el riego. ¿Listo? Esta planta no, por lo general, si está en un espacio en el interior, se va a hidratar entre dos veces por semana. ¿De qué depende el riego? Depende del ambiente donde la tengas. Si tu ambiente es muy cálido, obviamente la planta va a hidratar más, porque esto es un ser vivo. Si tu espacio de pronto no es tan iluminado y no es tan caliente, pues se va a hidratar poco. ¿Listo? La manera correcta de regarla es literalmente con cualquier indumentaria que tengas en casa. Puede ser una regadera, no sé, un vaso, lo que tengas a la mano. Recuerda aplicar, si es de este tamaño, más o menos unos 400 mililitros entre dos veces por semana. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, también es importante, como esta planta, recuerdan que la trasplantamos, le hicimos un proceso de reproducción. Entonces, es importante en cada proceso de reproducción aplicar el agua y también cotidianamente en las que tengan en sus casas. Recuerden siempre aplicarlo alrededor del tallo. ¿Listo? Siempre en el sustrato. No por encima de las hojas ni nada por el estilo. Siempre en el sustrato. Bueno, amigos, para mí fue un placer haberles dado estos tipsitos. Espero que les sirva ya mucho. Sé que va a ser así para sus plantas. Así que, pues nada, no siendo más, cuando quieran contactarnos o que si quieren que les demos una asesoría, frescos, ahí vamos a estar a su disposición. Nos pueden encontrar por redes sociales como Vivero, el portal del EDEN o si tienen un número telefónico o nos quieren llamar, nos quieren escribir al siguiente número de WhatsApp que es 311-535-0087. Y pues bueno, amigos de TV Agro, fue todo un placer y los dejo con esta palmarica. y los dejo con esta palmarica. Y con esta palmarica. Y con esta palmarica. Y con esta palmarica. Gracias.